En la ceremonia central por el 31º aniversario de la Policía Nacional del Perú, realizada en la Plaza de Armas de Trujillo, las Comisarías de la Libertad, entre ellas la Dependencia Policial de Casagrande, fueron galardonadas por obtener el primer puesto en el concurso nacional en relación al desarrollo de los programas preventivos PNP y filosofía de policía comunitario. El comisario del Distrito Casagrandino, Marco Vela Panduro, y la suboficial promotora de su OPC, Evelyn Quintana Galvez, recibieron el galardón de las manos del director de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad y del gobernador regional. Haciéndose merecedores de tal distinción al haber contribuido con la participación activa de la comunidad organizada para el fortalecimiento de la paz social. Previación a la comisaría Casagrande, y su comisario, el capitán, Marco Vela Panduro. El capitán, traigo el entrega del reconocimiento a su excelente labor en el centro de comisaría. Muchas gracias. Los pueblos los lo agradecen. Felicitaciones. Otorgar este reconocimiento a la comisaría, pero sobre todo el reconocimiento a la persona. La comisaría Quintana, al fin, conozco desde hace muchos años. Gracias. Ha sido fiel, demostradora de lo que se puede hacer con la comunidad. El señor presidente de la República hace pocos días la premió. Yo le tengo el grato, no, de hacer de entrega en la resolución que acredita su desarrollo y que ha puesto de manifiesto, lo cual ha generado desde la comisaría de Casagrande, se ha tenido. Felicitaciones. El capitán Vela habla sobre el importante reconocimiento, el cual dice, sirve de estímulo para que los efectivos policiales continúen realizando un buen trabajo para con la comunidad. Es una premación a la comisaría por el trabajo realizado ejecutando los programas preventivos de la Policía Nacional. En este caso, la comisaría de Casagrande ha sido ganadora en la categoría tipo C, por el trabajo que se ha realizado junto con mi coordinadora de OPC, que es la técnico Evelyn, y hoy fue el reconocimiento por nuestra institución. Este premio lo que logra en el personal de la comisaría de Casagrande es darle más estímulo, darle ese reconocimiento al trabajo que se ha realizado durante el año y a continuar, a continuar y aumentar más nuestro trabajo en toda la jurisdicción de Casagrande. El comisario de Casagrande manifiesta que el índice delincuencial en su jurisdicción ha mermado, sin embargo, es menester mantenerse alerta. Indica que para el próximo año se pondrá énfasis en la ejecución del plan Mi Cuadra Segura. Si bien es cierto, la incidencia electiva en estos últimos meses ha bajado, debido a mayor presencia de la policía en las calles, así con el apoyo importante que tenemos de la de Opus Paiján, que nos mandan diariamente sus unidades móviles para hacer el patrullaje motorizado, es que ahora Casagrande está relativamente más tranquilo, pero no hay que bajar los brazos, van a seguir trabajando. En este año que se viene, vamos a incidir en implantar, que se ejecuten lo que es el plan piloto de Mi Cuadra Segura. En eso voy a incidir bastante este año. Vela envía un mensaje a todos los casagrandinos para que no bajen la guardia, pues la delincuencia es un mal latente. A los ciudadanos de Casagrande no hay que bajar los brazos. Si efectivamente tenemos una tranquilidad, no hay que descuidarnos, y que otra vez vuelva a ser meses anteriores. Si bien es cierto que estos últimos días han intentado asaltar, han asaltado, pero los hemos agarrado, hemos detenido a presuntos asaltantes, incluso asaltantes de vehículos que hacen el servicio colectivo, también se los ha atrapado. Hemos agarrado una banda dedicada a la microcomerciación de drogas. Por eso digo, no hay que bajar los brazos, y es un mensaje a la delincuencia. Casagrande ya no son bienvenidos. Asimismo, el comisario expresa su orgullo por las palabras emitidas por el general Óscar González Rabanal, y aprovecha para enviar un saludo a todos los policías en su día. Nos hincha de orgullo, de emoción a todos los efectivos policiales, las palabras emotivas de nuestro general. El único que inculca en nosotros es mayor compromiso y mayor trabajo. Por su parte, la encargada de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Casagrande, Evelyn Quintana, da a conocer su sentir por el reconocimiento recibido. Resalta que ello es el resultado de un trabajo en conjunto. El día de hoy estamos participando del 31 aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú, y qué bonito nuevamente hacer brillar el sol casagrandino en esta fecha tan importante para la Policía Nacional del Perú, que renueva su compromiso con la ciudadanía. Y efectivamente hemos sido tres comisarías ganadoras en su categoría A, B y C, y la Comisaría de Casagrande en esta oportunidad nuevamente ha salido ganadora, gracias a los programas preventivos que se han desarrollado en forma continua estos tres años que han estado bajo mi cargo. Yo muy feliz de llevar este premio nuevamente a Casagrande, y que todos los casagrandinos, los integrantes de cada programa preventivo, sigan apostando por su Policía Nacional, sigan apostando por un cambio, lo podemos hacer todos juntos. Quintana cuenta que es un honor oír las palabras del director de la Tercera Macrorregión Policial La Libertad, quien fue uno de sus maestros en su etapa de instrucción. Además, agradece a la ciudadanía de Casagrande. El señor general Oscar William González Rabanal, director de la Tercera Macrorregión Policial La Libertad, no solamente es el director de esta región policial, sino que ha sido mi docente desde la etapa de instrucción, y el producto que ustedes pueden ver aquí ha sido fortalecido paso a paso a través de los conocimientos que él me ha podido impartir. Y qué orgullo recibir de mi docente esta premiación y este reconocimiento, que no solamente es para la técnico Quintana, sino para también el personal policial que trabaja en la Comisaría de Casagrande y para todos los vecinos casagrandinos que apostaron por estos programas, apostaron por un cambio de actitud, apostaron por patrullar sus calles, apostaron por darle a sus hijos un mejor producto para que ellos puedan defenderse ante la sociedad. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes y disfruten todos estos premios, siéntanse muy orgullosos, como ya les he dicho en muchas oportunidades, yo no soy casagrandina, soy chalaca, pero me siento una casagrandina más, y a donde voy siempre muy orgullosa de seguir representándolos y seguir sumándoles todos estos logros que solamente hace brillar que Casagrande no solamente es un distrito golpeado por el tema de sicariato y la extorsión, es un distrito muy pujante que quiere hacer un cambio, y lo vamos a lograr. Cabe mencionar que en la ceremonia se recordó la condecoración, orden al mérito de la mujer, que el presidente de la República y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó a Quintana, quien reitera que ello es el resultado de un esfuerzo en conjunto. El día 14 de noviembre fue la condecoración en acto público en Palacio de Gobierno por parte del presidente de la República y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Qué bonito que todos estos logros se hayan sumado a través de los programas preventivos, no lo he hecho sola, ha sido un trabajo constante de mis niños, de mis jóvenes, de las madres integrantes de la REC, de los vecinos que han apostado por salir a patrullar sus calles, venciendo sus temores, sobre todo identificándose con la función policial, qué es lo que quiere la Policía Nacional del Perú, tener un acercamiento real con cada uno de sus vecinos. Muchas gracias a todos ustedes y a mis compañeros policías. ¡Sigan trabajando! ¡Sigan esforzándose! ¡Sigan celebrando este 31 aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú! Es preciso comentar que las otras dependencias policiales galardonadas en la ceremonia central por el 31º aniversario de la PNP fueron la Comisaría de Jerusalén y la de El Milagro. Gracias. Gracias. Gracias.